América de Fiel Santiago 20 de Dinero Nuestro punto lo encuentro Solo queríamos ganar Sabíamos que para los puntos Es más importante ganar 3-0 Pero lo importante era ganar Sacarse el debut Sacarse los nervios Que al final venimos entrenando 6 meses Con este objetivo Con este objetivo Y por fin estamos acá Creo que lo logramos hacer muy bien Así que estamos muy felices ¿A dónde puede llegar este equipo de los Guerreros Rojos? Obviamente tenemos que ir partido a partido El primer objetivo es meterse en semifinales Y para eso mañana tenemos que ganar la Puerto Rico Y con eso aseguraríamos el cupo a cuarto Después tendríamos que ir a ver con Argentina Pero vamos a ver cómo se desarrolla el campeonato Sabemos que podemos competir con cualquiera El campeonato está muy lindo Está muy bueno el nivel Brasil y Argentina Trajeron equipos muy sólidos Así que va a ir creciendo cada partido Vamos a preguntarte ¿Cuáles son algunas de las cualidades que ustedes tienen como equipo Que los ayuda a darlo todo en cancha Además de la compañía del público? Somos un grupo muy unido Confiamos mucho en nosotros mismos Ahí a mi derecha tenemos al Bicho Barraguirre Que yo sin pelo en la lengua lo digo Puede ser fácilmente el mejor jugador del campeonato Y nada, él nos ayuda con su liderazgo El liderazgo del Busan Y nosotros con mucha confianza en nosotros mismos Sabemos que el de al lado está a muerte con nosotros Y en eso nos basamos Ha habido muchas expectativas para este partido Chile los acompañó y cumplieron Felicitaciones Preguntarte ¿Cómo te sentiste? Como contaba en la entrevista pasada No, al principio fue un poco chocante ver tanta gente Tanto ruido La verdad es que el público ruge Pero ya pasamos un par de puntos Uno ya a lo que está acostumbrado Jugar al voleibol Primero el saque, rotación, defensa Todos los fundamentos A jugarlo intelectualmente Y no solo emocionalmente Y creo que así lo pudimos recuperar en el tercer y cuarto set Perfecto, ya para dejarte ir físicamente ¿Cómo te sientes para los próximos partidos? Creo que estamos en el punto óptimo No solo yo, sino que mi equipo Tenemos un cuerpo técnico Kinesiólogo Preparadores físicos Que se han preparado Han estado a muerte con nosotros Así que llegamos a nuestro punto óptimo